Al menos tres albergues en la ciudad fronteriza del Paso, Texas, incluyendo un nuevo megarefugio inaugurado este jueves con capacidad para 1.500 personas, rechazan a los migrantes que hayan cruzado Estados Unidos de manera irregular. Cientos de personas, en su mayoría venezolana, se han visto obligadas en los últimos días a dormir en las calles bajo temperaturas gélidas, arropadas con mantas donadas por buenos samaritanos. Sin embargo, la situación empeorará este fin de semana cuando una tormenta invernal llega a la ciudad. A menos de 200 metros de una cuadra donde muchos se han asentado, la ciudad del Paso habilitó hoy el centro de convenciones como albergue con ayuda de voluntarios de la Cruz Roja. Sin embargo, sus puertas están cerradas para los migrantes que entraron al país de forma irregular. El título 42, una normativa federal impuesta por el gobierno del expresidente Donald Trump y mantenida por la actual administración demócrata, permite que las autoridades expulsen de manera inmediata a los migrantes de Venezuela que llegan a la frontera sin darle la oportunidad de asilo. Desesperados ante la posibilidad de quedarse indefinidamente en México, donde enfrentan extorsiones y amenazas por parte de los carteles, muchos deciden arriesgarse y cruzar la frontera sin ser detectados por las autoridades fronterizas. Desde que entró en vigencia en 2020, el título 42 ha permitido cerca de 2,5 millones de expulsiones en la frontera, según datos de International Rescue Committee.